Si eres seguidor del canal ya sabes cómo capta el sonido el HyperX SoloCast, pero en este vídeo me gustaría hablarte un poco del micrófono en sí. Vamos a ello. Viene en esta caja en la que se indica ya las plataformas compatibles. La abrimos y retiramos lo que hay en su interior. El SoloCast, el cable con conexión USB-A y USB-C de poco más de 2 metros de longitud, y una breve guía de usuario desplegable con algunas indicaciones básicas. El micrófono está ya instalado en un soporte de pie, que es de plástico con acabado mate, y quedará con una altura máxima de unos 19 centímetros si hacemos uso de la inclinación regulable. Esto último considero que será básico para que el producto tenga la orientación apropiada hacia nuestros labios. El soporte proporciona suficiente estabilidad en la superficie de apoyo, habiendo en la base una gruesa anilla cubierta por material antideslizante. ¿Qué tiene de bueno el SoloCast? Pues que se extraen del soporte con suma facilidad, para el caso de que, como yo, se quiera usar un soporte bien distinto. Por ejemplo, este brazo extensible de Newer que yo uso para preparar los contenidos de la sección Hablando de, lo que me permite una regulación fácil de la distancia y altura del micrófono cuando lo uso. El SoloCast, que pesa 261 gramos, cuenta con un condensador Electrate, un rango de respuesta en frecuencia entre 20 y 20.000 hercios y usa un patrón polar cardioide. De la mitad para abajo, contamos con una superficie casi toda ella de plástico, excepto por la franja de la estructura en la que se apoya el área del micrófono, toda ella cubierta por una red metálica. Me gustaría ahora que te fijaras en el indicador LED de estado operativo, que se prende en rojo y se encuentra en la parte que debe encararse hacia nosotros, el cual parpadea cuando procedemos a silenciar el micrófono tocando sobre la zona táctil de la cara superior. Por cierto, en algún punto de la superficie podemos apreciar el puerto USB-C, y en la base está la zona metálica enroscable para soportes de micrófono, compatible con 3 octavas y 5 octavas de pulgada. Si eres seguidor del canal ya sabrás cómo capta el sonido el solo cast, pero si no es así, aquí tienes una breve muestra de uno de los vídeos de la sección Hablando de. El teléfono también trae un jack de auriculares de 3,5 milímetros, función de radio FM, tienes un puerto de infrarrojos para usarlo como mando a distancia universal, y también puedes compartir la pantalla. También hay una cosa que hay que destacar del teléfono y es que incorpora una batería de 4.500 miliamperios de capacidad. Habrá que ver si será suficiente para el uso de la pantalla interior. En lo personal he dicho, oye, pues esta cámara macro puede merecer la pena. Y esos casos son, por ejemplo, el Poco F2 Pro con cámara macro de 5 megapíxeles y enfoque automático, y el OnePlus 8T que cuenta con... Sinceramente, el HyperX Solo Cast para mí es un producto idóneo para preparar los contenidos de la sección Hablando de. Evidentemente podría utilizarlo para videollamadas por Zoom y también para preparar otros contenidos. Ahora me gustaría saber si en tu día a día utilizas un micrófono externo para PC o bien para smartphone. ¿Y qué tal es tu experiencia? Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!